Bueno gente, acá estoy, sería la vía Calculo Tercera de Golostiaga Acá podemos ver los rieles del ferrocarril oeste Y un poco más allá está tapada Y ese tope de madera es la terminal Acá tenemos esta estación hermosa Como dijo Marcelo acá, gemela o similar a la de Suipacha Tenemos el edificio, el refugio, similar al de Gowland, Jauregui y Oliveira La vía, esto sería vista hacia 11 Y esto es vista hacia Chivilcoy Y como les dije, más al fondo Algún día tenemos que llegar con mis amigos Está el empalme del Ramal Anderson Y bueno, por acá circula el tren a Chivilcoy Perdón, Abragado, el Sarmiento También los cargas y más Ahí donde está yendo mi amigo Marcelo Atrás del caballo Hay un vagón de carga abandonado Vamos a verlo Estoy caminando acá por la vía de Corostiaga Saludos a todos